¿Qué pasa? Aquí estamos ya, yo y el Sam, todos ready para Ultimate X en Sudáfrica, Ciudad del Cabo, abajo del todo, al calor. Y bueno, porque hace mazo frío aquí, y nada, vamos a ir documentando todo, la competición, todo lo que hagamos realmente, vamos a tener un par de street sets, y grabar un par de clips por allí, y nada, espero que los disfrutéis. Y primero, loco, al club, y al café, a desayunar bien fuerte. Ya dejé la mochila y seguimos el check-in, y ready para las doce, doce, doce horas de vuelo. No sé qué voy a hacer, espero que Sam me noquee y dormir todo el camino o algo, no sé. ¿Qué pasa, locos? Ya llegamos. Muerte de puto vuelo, ¿vale? Pero bueno, está chido. Iremos ahora al hotel a dejar las cositas y a rodar un poco, a hacer un buen edit ahí del primer día, a ver qué tal. ¡Cease! ¡Pum! 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 ¡Sí! Esto es una de las 7 maravillas del mundo. Bueno, la última, dice ahí. La última nueva. La otra... la habrán pintado o algo no sé. Y nada. Impresionante, ¡Qué... qué... qué Estoy flipando. Aquí estamos. Vamos ahora a la hotel. A montar la bici. En la pica. En la parte de atrás. Sudafrica style. Que flipas. Y a montar en un bowl así. Medio bowl de verdad. Medio DIY. Super guapo. Con un pool así. Y nada loco. A muerte. Bro. So. Este bowl. Estaba todo así como el pool ese. Lo que hace. Y los fomis te la han currado. Que flipas. Impresionante. Es que. Impresionante. Gracias a todos. Así que. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya hemos llegado a los irales! ¡Muchas sitios! ¡Impresionante! ¡Ya podéis ver! At the bottom of the lake When the woods all grow The sun don't shine and the wind don't blow You can fight At the bottom of the lake And it's so much better on my mind Not to count my days And it's so much better on my mind Not to count my days And it's so much better on my mind Not to count my days And it's so much better on my mind Not to count my days Not to count my days ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De cuántos días? No lo sé, no sé cuántos días llevamos aquí ya Se siente como la eternidad ¿Qué pasó? Pues son las prácticas Prácticas abiertas Desde las 10 hasta las 6-7 Un rollo ya Todo el mundo montando, chilling, no presión Así que de locos Y nada Mañana Vaya os cuento Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! When it rains When it rains When it washes For the night Your love is so much Leader When it rains And the wicked old weight of the world Will keep me from spinning And the highest tide Will work to cover me I will say bring me some rain Bring me some thunder And the morning sun I'll never want to see When it rains When it rains When it washes all the way Your love is so much Leader When it rains When it rains When it rains When it rains When it washes all the way Your love is so much sweeter When it rains And the highest mountain It couldn't keep me from climbing And the highest mountain It couldn't keep me from climbing And the morning sun I'll never want to see I'll never want to see And the highest mountain ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa, locos? ¡Gracias! Las finales ayer la peña lo mató y bueno estuvo guapísimo no sé qué decir tengo la mente un poco seca ayer nos medimos 20 en una pick-up no sé cómo, íbamos como 9 o 10 atrás y nada hoy domingo el penúltimo bueno, el último día porque mañana nos vamos a las 10 de la mañana y vamos a ir a hacer un viaje en un barco por el agua espera y nada, a ver ahí sacaremos otro pequeño edit para que veáis el trim ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!